Hola amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, ahora sean muy bienvenidos los que son nuevos y los que ya forman parte. Bienvenidos todos. Ahora les comparto la producción de cactus que estoy haciendo para que después puedan venir a comprarlos. Pero antes que todo, déjenme presentarme. Mi nombre es Jorge, para los que no me conocen. Para los que sí, muy bien. Bueno amigos, empezamos. Ahora quiero describirles de los que he reproducido para poder vendérselo a todos ustedes, para los que me conocen. Ahora les he sembrado y multiplicado los que se llaman cactus castillo de princesa. Como este que ven acá, mis amigos. Observen. Este fue dañado, mis amigos, por una plaga, un animal que se llama babosa. Es un animal que les come los brotes y ya no crecen, sino que quedan dañados. Pero al igual, se hacen más bonitos porque como podrán ver, este era uno solo que iba para arriba y iba creciendo. Y ahora como podrán ver, está con cuatro brotes que van a salir de la punta del principal. Y ya se ve muy bonito. Por eso es que no le hace si se daña. Observen por allá, amigos, está la producción que tengo. Estas son las macetas que tendré de venta. Observen. Estos son nuevos que he sembrado. Ya los tenía un almácigo, pero no los había trasplantado. Hasta ahora que ya los he trasplantado, amigos. Observen cómo están de grandecitos. Estos los tendré a un precio según el tamaño, amigos. Observen cómo se ven de grandecitos. Ya hay varios, amigos. Tengo 32 bolsas de estas por el momento. Ah, y he conseguido otra colección que es nueva, amigos, que no le había compartido a ninguno de ustedes. Estos son cactus como de los que nunca había tenido yo acá. Ahora he podido adquirir algunos y ya los tengo acá. Los voy a reproducir para después vendérselos a todos ustedes también. Pero observen cómo están de grandecitos. Ya están creciendo, amigos. Ya están en desarrollo estos. Bueno, ahora estoy reproduciendo de este que se llama Castillo de Hadas. Este es el que se llama Castillo de Hadas. También estoy reproduciendo el otro que se llama Guernia Pensillir. Ese es el otro, amigos. El cactus que da flores. El que es Ojo de Dragón. Este que ven por acá, mis amigos. Este que lleva una florcita por aquí. Obsérvenlo de muy cerca. Ahí está. No puede enfocar el teléfono, pero ahí está, mis amigos. Acá tiene sus flores. Este que ven acá. Es una florcita que no ha reventado todavía. Observen cómo está mi macetita de Guernia. Ojo de Dragón se llama este, amigos. Este es el Castillo de Hadas, como podrán ver. Este no le he partido. Le voy a hacer una poda por acá. Le voy a partir. Para que extienda más hijos. Porque no ha echado muchos. Este sí, mis amigos. Este lo comió la babosa que les digo. Que es un animal que come a las plantas. Como cactus. Y muchas plantas más. Hasta nuestro grano básico. Que se llama frijoles. Se los come también, amigos. La hoja se la come. Y lo deja sin hoja. Como podrán ver, acá le comió, mis amigos. Este cactus acá se lo comió. Y ahora ya está creciendo más. Está más mejor quizás ahora, amigos. Porque ya no es una sola planta. Ya lleva más hijos. Observen. Y si se los muestro acá, mis amigos. Atrás tiene más brote. Y ahora ya lleva. Tiene varios brotes acá, mis amigos. Se verá muy bonita. Solo que fue dañada, amigos. Espero que les guste este video tutorial que les estoy pasando. Para mostrarles la producción de cactus en este día. Y en este año que estoy haciendo. Para después vendérselo a todos ustedes. Bueno, por acá, amigos. Tengo el otro. La otra producción que les dije, amigos. De la guernia. Aquí se ven, mis amigos. Observen. Tengo muchos cactus de guernia. Ah, y también, amigos. Les comparto el nuevo que les estaba hablando. De que había conseguido. Es este que está enfocando mi teléfono, amigos. Observen. Por acá lo tengo, ve. Como podrán ver, lo voy a acercar para que puedan verlo. Como se ve. Este se llama, amigos. Orejas de Mickey Mau. Pero sí, están muy bonitos también. Lo malo es que están muy pequeños. Todavía no están a la venta, amigos. Luego estarán a la venta. Cuando ya estén en un tamaño muy bonito. Les avisaré a todos ustedes. Para que, si alguno se anima. Pueden venir a buscar acá, amigos. Pero estos que tengo acá. A veces sí, están a la venta, amigos. Estos los tengo a 2.50, amigos. Los más grandes y a 3. Los más pequeños a 2, también. Hay varios precios, amigos. Varían los precios según el tamaño. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial que les he pasado de compartiéndoles la producción de cactus que tengo para ustedes. Para que, si alguno se anima, pueden venir a comprarlos. Bueno, hasta acá los dejo. Si te pareció el video, no olvides dejar un like. También puedes comentar si tienes alguna duda. Bueno, si alguno gusta de estos cactus, puede buscarme en la página Vivero Alcoiris también. En Facebook. Bueno, pero hasta acá los dejo, amigos. Espero que se hayan divertido mucho. Los vemos en la próxima. Adiós, amigos. Adiós, amigos.